... Yo creo que es difícil encasillarme o definirme o meterme en algún grupo... ...porque yo uso desde que la conozco una cita de Pepín Tre... ...que él dice que ha hecho muchas cosas sucesivamente porque en todas ha ido fracasando... ...lo que más hago yo creo, fíjate en la vida, como entre comillas creación... ...es dibujar y tocar la guitarra... ...más que escribir o que hacer humor o que cualquiera de las cosas que haga... ...es decir, yo me definiría como un disperso, con mucha suerte, eso sí. Cuando yo empecé a poner burradas en Twitter, pues no sé, me parecía una cosa fácil incluso... ...lo pasa que ha ido subiendo el tono y la intensidad... ...y también es una cosa que pasa muy a menudo en Twitter, que te encasilla muy rápido... ...es decir, el que informa de deportes, el que habla de cine... ...el que sube fotos de comida y el que dice marranadas. Yo no busco ni hepatar, ni crear ningún tipo de sensación desagradable... ...pero creo que sí que hay un momento en el que la escatología, pero digo bien entendida... ...se ha convertido en un tabú muy absurdo, es decir, todos tenemos secreciones de todo tipo... ...pero de alguna manera hemos creado este halo, ya no digo ni corrección política... ...porque eso es otra cosa, pero parece que hablar con naturalidad de cierto tipo de cosas... ...se convierte en algo incómodo, esta parte un poco bestia, me hace gracia... ...porque a mí también me vale como ejercicio para ilustres ignorantes, por ejemplo... ...y no quiero justificarlo así, porque simplemente es jugar con un elemento que está ahí... ...igual que se hacen chistes con Ikea o con la comida de los aviones... ...pues, bueno, lo dije más de una vez, hay mucha más gente intentando entrar en un coño... ...que saliendo de Ikea, sin embargo lo de Ikea es como una cosa ya super asumida... ...hay maneras de enfrentarte a cada uno de los temas, por supuesto, que en el momento... ...en que yo use Lefa o use Anal o tal, hay gente que se va a sentir molesta y que la va a incomodar... ...me parece perfectamente respetable, por supuesto... ...yo creo que la clave de mi... ...no iba a decir éxito, pero sería demasiado... ...la clave de mi manera de escribir o de hablar o de estar es que no tengo filtro... ...también me gustó una frase que alguien puso en Twitter y lamento mucho... ...y si nos ve ahora, por favor, que se identifique, porque me gustó la frase que era que... ...el 90% de las tías piensan que Pepe Golubi es un guarro, pero hay ese 10%... ...esta posibilidad de ver la tele solo, pero a la vez con un montón de gente... ...ver lo que la gente opina, ver las relaciones a tus comentarios, relacionar tú a otros... ...pues me parece como una especie de plus para ver cierto tipo de tele... ...es decir, cuando quiero ver una buena serie o tal, yo no estoy en Twitter... ...de hecho, me quito del ordenador y como no tengo smartphone, pues me puedo concentrar... ...yo creo que no se está entendiendo bien Twitter... ...el punto de partida, y hay que tener muy en cuenta, es que Twitter es minoritario... ...por lo tanto, endogámico... ...entonces Twitter es un patio de vecinos, grande, pero no enorme... ...el patio sigue siendo Facebook, entonces... ...un dato que hoy hace poco me llamó la atención, seguro que quiere decir algo... ...que todavía no lo sé muy bien, pero... ...el único país que tiene más usuarios de Twitter que de Facebook es Japón... ...no sé qué quiere decir, pero... ...hay algún dato oculto que no sé qué... ...entonces, mucha gente que vive Twitter con intensidad... ...piensa realmente que lo que ocurre está en Twitter... ...y al revés, que lo que está en Twitter es lo que está ocurriendo... ...y es mentira, o sea, yo creo que eso se está yendo de madre... ...y los propios programas de televisión... ...a veces ves ejecutivos, bueno... ...no lo he visto directamente, pero me han contado que... ...están como muy benientes de que su programa tenga repercusión en Twitter, ¿no?... ...y hay que pensar, por ejemplo, que... ...el último programa de OT, de Operación Triunfo... ...o sea, el día que se cancelaba... ...fue Trending Topic Mundial... ...pero la gran mayoría de Twitter era riéndose y metiéndose con el programa... ...y sin embargo, ellos lo anunciaban orgullosos... ...somos Trending Topic... ...entonces, eso no tiene sentido... ...entonces, yo creo que se está, más o menos... ...se intenta mucho interactuar, ¿no?... ...se ayuda, pues los programas proponen hashtags... ...y hay casos en los que realmente... ...dentro de este universo endogámico sí que funciona... ...yo creo que con Salvados, pues sí que se crea... ...una especie de corriente de opinión... ...pero claro, gente que A, esté viendo Salvados... ...y B, tenga Twitter... ...sigue siendo minoritario... ...yo, personalmente sí que le veo... ...el futuro a Twitter... ...pero de momento... ...hay que tener en cuenta que el uso es minoritario... ...y si lo usas bien... ...me parece una herramienta fantástica... ...para pasarlo bien y para informarte... ...yo sé que los grupos de Facebook... ...no valen para medir cosas... ...o sea, cuando un... ...señoras que se pone en la bolsa de compra tal... ...tiene 200.000... ...eso no quiere decir nada... ...ahora, cuando el grupo de Facebook... ...de un programa de televisión como el nuestro... ...tiene, creo que son 7.000... ...señores en 5 años... ...sí quiere decir... ...que el seguimiento es escaso... ...yo sí veo que hay un núcleo de gente... ...que sí que lo sigue... ...y cada vez es mayor, por supuesto... ...porque si no ya se daría para hacer un tiro... ...sólo con la presencia de correr así cansado... ...ya es un plus, ¿no? ...pero luego los invitados que llevamos... ...los bolos que vamos haciendo... ...pues, eh... ...yo entiendo que sea un programa... ...que pueda enganchar a cierto tipo de gente... ...pero no es el éxito masivo de... ...de otros humoristas, ¿no? Es un mérito que tiene Canal Plus... ...de inicio haber apostado por un formato... ...tan difícil... ...es el mérito también que se pueden permitir... ...cadenadas de pago... ...no nos olvidemos, ¿no? ...y un poco, hombre... ...salvando las distancias y sobre todo... ...el poder económico... ...lo que ha hecho en su día HBO en Estados Unidos... ...o sea, los Sopranos fueron posibles... ...gracias a que sus clientes pagaban por verlo... ...pero claro, jamás podremos agradecerle a Canal Plus... ...que haya confiado en... ...viendo además el cariz que han tomado a veces algunos programas, ¿no? ...bueno, mi fama es muy light... ...eso tengo que decirlo... ...mi fama es... ...absolutamente llevadera... ...porque es una... ...más que fama, es una famita... ...y el mejor punto de inflexión fue... ...lo recuerdo perfectamente hace unos años en Oviedo... ...que es mi ciudad... ...bueno, ahora vivo en Barcelona... ...pero yo crecí en Oviedo y voy a Oviedo regularmente... ...un... ...un chico en un bar... ...era bastante tarde... ...me... ...pidió hacerse una foto conmigo... ...me pasa de vez en cuando... ...pero bueno, ya te digo, no es agobiante... ...y siempre me sorprende muchísimo... ...pero... ...nos hicimos la foto... ...la hizo él mismo con el móvil... ...y... ...hijo, gracias... ...y yo, no, nada, encantado... ...y cuando se iba dijo... ...¿cómo te llamas? Calabuch, ¿verdad? ...entonces dije yo, vale... ...esto es la... ...esto es la famita... ...pero recuerdo perfectamente... ...una vez estuve invitado a un programa de televisión española... ...que se llamaba... ...Esta es tu historia... ...cuéntanos tu historia... ...que presentaba Ana García Lozano... ...a mí me llamaron... ...yo creo, se despistaron mucho... ...no sabían muy bien... ...yo sabían que tenía un libro sobre la tele... ...que era la tele que me parió... ...pero... ...cuando me llamó la productora... ...me dijo que iba a estar en ese programa... ...pues sí... ...musiquito... ...luisi Toledo... ...un tío que se creía... ...reencarnación de un faraón... ...es decir, una serie de... ...lo que entendemos por frikis... ...y... ...y... ...acaban chavaletes a pedir un autógrafo a Posi... ...y Posi les decía... ...yo no sé escribir... ...y... ...no lo... ...no lo acababan de digerir... ...no, no, no... ...círmame... ...entonces... ...Manolito Reyes... ...posi con la gracia que tenía... ...cogía el boli... ...y mirando para mí... ...hacía así... ...hacía una espiral... ...y se iban con el autógrafo... ...ya bueno... ...un autógrafo... ...entonces... ...esa... ...esa fascinación que ejerce la fama... ...bueno... ...está estudiada... ...y... ...y es muy llamativa ¿no?... ...pero insisto... ...en mi caso... ...es... ...muy llevadero y hasta divertido... ...por supuesto... ...famita de andar por casa... ...es... 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 ...es...